Hola que tal Bien, la propuesta de hoy es Revoltillo Huevos revueltos Como le quiera llamar Pero son dos cosas diferentes Veamos por qué Acá tengo cuatro huevos, allá tengo tres Acá tengo Peperones Para este Revoltillo que voy a hacer Y acá voy a hacer huevos revueltos Acá tengo Ajíes Cortaditos La cebolla igual, medianos Slides, cuartos de slice Etcétera Acá tengo cilantro y perejil Acá tengo sal Y acá tengo salchicha Para estos huevos revueltos Aceite Acá tengo aceite Vamos ahora A A batir los huevitos Acá tengo el sartén preparado En la hornilla Manos a la boca Bien Una vez batido los huevitos Voy a ponerle El ají Observen Observen Que deje que lo tira Empieza a darle vuelta Va revolviendo, va revolviendo De este modo De este modo Es un sabor distinto ¿Por qué? Porque usted no sufrió Los ingredientes Antes de agregarle los huevos Ya es suficiente Y lo bajo Porque si no Los vegetales van a empezar También a dar su agua Bien Y bien Vamos con el otro Vamos a abrir La latica de salchichas Y Vamos a ponerlas Aquí Le voy a poner Es decir Que estamos haciendo Un leve sofrito Y ahora Les voy a poner El huevo Voy a empezar a Verterle Los huevos Enteros Y ya por último El que quedaba Revuelva, revuelva Señores No saben igual No por la diferencia De Las salchichas Si uno tiene Piperones Y la otra Tiene Las salchichas No, no, no No pueden saber Igual De ninguna manera Porque Se alteró El horno Estos ingredientes Fueron sofritos Primero Ligeramente Tiene un color Tiene un color Exquisito Bien Ahí lo tenemos Bien Cerramos el fuego Y listo Y listo Y listo para servir Bien Señores Ha sido Un placer Ahí los tienen Muchas gracias Repita la receta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video